Hola que tal, Zanuro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez haremos un pack opening, bueno, más bien abrimos la lotería Abrimos toda la lotería, esta cuenta me la prestó Jinso, muchas gracias Jinso por prestarme la cuenta Jinso quiere que le obtenga 3 de todo, 3 de cada una de las cartas Así que esperemos poder sacar todo para que Jinso esté muy feliz Siempre que hacemos un opening vamos a usar al Yu-Gi-Pudiente Así que vamos a poner al original Yu-Gi-Pudiente Esta vez lo tenemos del otro lado porque no estamos en directo, entonces mi logo de Yu-Gi está ahí Bueno, probamos, Jinso tiene más de 9999, de hecho no sé cuántas tenga Así que vamos a abrir un montón, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va Creo que no tiene de ninguna, entonces, o a lo mejor sí ya abrió algunas Pero vamos a ver qué tal nos va, esperemos sacarle de todo A ver, vámonos, Yu-Gi-Pudiente, dámonos la suerte 10 Estoy grabando, sí estoy grabando, ok, sí estoy grabando mi voz, sí también estoy grabando mi voz, perfecto Y nada, no sale nada Eh, apostar Vamos a ver, vamos a ver Tampoco Uy Digo, yo sé que la mayoría está diciendo que esta lotería no tiene tantas propiedades de que te den cosas buenas Pero no creo que fuera tan, tan cierto Vale, sí, en verdad no da nada 3 y aún no da ni una sola 4 y no da una sola Vamos A por lo menos están dando gemas Es lo bueno, o sea, nada más en este último salieron 10 gemas Vamos, vamos Uy, ahora no gemas Ni siquiera eso Tienes que darme gemas por lo menos Ahí va, ahí va Ah, una, una por lo menos Vamos, sí, una buena Y es, uh, la salamandra Perfecto, de hecho creo que es la que más sirve de todas La salamandra Ya tiene una salamandra Al rato, al final voy a poner todas las cartas que saquemos Perfecto, otra, otra, otra Vamos a sacar otra más Bien, vamos a ver Es, es paz al amanecer Eh, puede ser útil Las importantes y las que supongo que son más difíciles son las ultraradas Así que son las que buscamos Gemas 10 gemitas más Perfecto, perfecto Vamos a ver Nada Ni siquiera gemas Ahí va, ahí viene una Ahí viene una Los rayitos nos indican que viene por lo menos una Y 25 gemas Otras espadas al amanecer Y 25 gemas Perfecto, muy bien Eso sí es fuerte Vamos, vamos Nada Otras 10 gemitas Oye, sí se sacan gemas de aquí, eh Muy bueno para sacar estas gemas Y tenemos 10 gemas más Vamos Yugi pudiente, dándonos la suerte No hay unas decepciones Ni en el hoy ni en el mañana Bien, vamos Vámonos Otro más Otro sobrecito arcoiris más Y es Zombira El oscuro Zombira the dark Vamos a ver Esperamos también Espero sacarle por lo menos una reflectiva Vamos a ver Otra más Y es Ah, es esta cosa Kriul 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 No sé cómo se diga su nombre Pero bueno Eh, nada Ni siquiera gemas Vamos, danos por lo menos gemas Si no nos das una carta buena Que por lo menos nos des gemas Vamos Bien, gemas 10 gemitas Y... Gemas Otras 10 gemas Vamos, vamos, vamos Triple salamandra Más gemitas Otras 10 gemas Oye, 10 en 10 Se puede hacer uno rico aquí 10 gemitas más Vamos, queremos 3 salamandras 3 salamandras Otras 10 gemitas Digo, por lo menos es nuestro premio Con la relación, las gemitas Uh, 25 gemas 25 gemas Eso es muy bueno Vamos a ver, vamos a ver 5 gemitas Uh, no ¿Qué pasó? Ya nos quitaron un poco de gemas Uh, pero nos van a compensar con una carta Vamos a ver Y es Ah, la espada Hoja de rayos Y es brillante Una hoja de rayos brillante Uh, otra Otra más Vamos, que sean dos Que sea doble Que sea doble No, una nada más Y es Otro zombira El oscuro Y es brillante también Blin brillante Oye, sí En la miniatura no se ve brillante, ¿verdad? No, no se ven brillantes Hasta que lo abro Se ve que sí es brillante o no Vamos a ver Vamos a ver Vamos, otra, otra Se trata que me vuelva a salir El lagarto Sí, el lagarto Eh, Garusis Este, al parecer, tiene una animación en 3D O sea, cuando lo convocas y lo pones, este En modo 3D En lugar de que nada más salga la imagen Esta misma imagen en En 2D Bueno, en 3D según Pero en realidad es 2D Simplemente que se ve como que 3D Eh, en realidad ese sí se ve en 3D O sea, se ve el monstruo completo En lugar de verse nada más la mitad Se ve el monstruo completo Y tenemos Uh, el pulso Triramide Pulso Triramide Está decente para el deck de Magnet Waters Sí es útil Pero, eh, más o menos Uh, viene otra, viene otra Vamos, danos 2 Danos 2 por lo menos 2 2 2 Oh, nada Hoja de rayos Y pulso Triramide Ah, vamos Danos las salamandras nada más Porque me den hasta 3 salamandras Ya estoy feliz Uh Gemas a morir Son 10 20 30 gemas 30 gemas Wow Eso sí es bueno Vamos a ver Uh, vienen otras Vienen otras Vamos, danos 2 Danos 2 1 Danos salamandra Salamandra Segunda salamandra Perfecto Tenemos segunda salamandra Vamos a ver Yyyyyyyy Más gemas 25 Ah, no, fueron 15 30 45 No, te digo 35, perdón Ya ni sé de sumar 35 gemitas Vamos, danos Danos las cartas 10 gemitas 10 gemitas Uy, y aún no se bajan Las monedas, eh Y viene otra más Otra más Creel Creel Por favor, díganme en los comentarios Cómo se dice su nombre Porque siempre le voy a decir Creel O Creeling 5 gemitas 5 gemitas Siguen sin bajar Las monedas Espero que Jinson No se conecte En lo que estamos aquí abriendo 10 gemitas Porque si se conecta Me va a dar error de conexión Bueno, creo que la pantalla Se pone en blanco Cuando se conecta A la otra persona No, nada Lo que más que todavía No bajan las monedas Entonces Vamos a ver Lo que no sé es No me acuerdo si Jinson Me dijo que Ya había abierto algunas O nunca había abierto Y hasta ahorita Si es así Entonces más o menos Lo mismo va a pasar En mi directo Lo mismo que dura este video Va a durar mi directo A ver Nada otra vez Nada otra vez Vamos Yugi Pudente ¿Qué está haciendo? Pongo a trabajar Yugi Pudente Bueno, gemas Por lo menos Son 20 30 gemas Vamos Truenos Truenos No Rayos y centellas No, salen los rayos Vamos 15 gemitas Bien, bien, bien Ahí vienen 2, 2 Dame 2, dame 2 Nada 1 Unidad Perfecto Primera unidad Y es brillante Muy bien, muy bien Una unidad Viene otra Viene otra Viene otra Perfecto Igual, nada más una Y es Zombira El oscuro Zombira The dark Vamos a ver Gemitas 20 gemitas Siempre son buenas las gemas Por cierto Me encanta ver Que la gente Ahorra un montón Jinso también tiene 9999 gemas No No, por favor Jinso No me hagas esto Ah, ok Nada más Fue mi internet Fue mi internet Perfecto Ok De hecho Jinso ahorita tiene Creo que las mismas Cantidades de gemas Que yo Porque igual vi que Su baúl tenía como 50 objetos 5 gemitas Ok 50 objetos Entonces si Más o menos Tiene Las mismas gemas Vamos Hoja de rayos Con un tercer salamandra Ya se Yo creo que ya con eso Estaría bien Porque Las salamandras Son lo más importante Las salamandras Es lo rescatable De este evento Bueno De cartas Más bien Porque obviamente Para gemas Pues si conseguimos Un montón Ya lo están viendo aquí Conseguimos tantas Gemas De hecho Este Prácticamente Cada vez que abres una Te dan mínimo 5 gemas Vale Excepto en esto Pero hay veces Que te dan Muchas más gemas Vamos Truenos Truenos Bien 2 2 2 Dame 2 1 Y es Espadas Al amanecer Espaditas Al amanecer 25 Y creo que estas son 10 Son 35 Mínimo 40 gemas Hay aquí Ah no Fueron 15 15 20 30 gemas No Alguien pregunta en el chat ¿Cómo va la secuencia De o jamas? No hay secuencia Los matas En el orden que tú quieras Vamos a ver Uh 15 O 25 Gemas Aquí está 15 Más 5 20 Gemitas Vamos Dame algo bueno Dame los rayos Rayos Y centellas No Rayos No No Dame un juguipudiente Eso debe ser tu magia Vamos 2 2 2 1 Que sea Pulsos Trinamidad Vamos 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 Aún no bajamos Pero ahí vienen Ahí vienen 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 1 Igual Zombira Creo que ya tiene 3 Zombiras De hecho Creo que la superal Ya tiene todo Todo en 3 Nada Nada 10 gemitas 10 gemitas Y Otras 5 Gemitas Vamos 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 Algo bueno Oh Una 10 Espadas Ok Creo que de espadas Ya no lo hace falta Estoy 100% seguro Ups Reintentar Vamos Internet No me falles Ahora Uh Más gemas 15 gemas Muy bien Muy bien Me agrada Me agrada 15 gemas Vamos Vamos Necesitamos Por lo menos Una tercera Salamandra Por el momento No se porque iba a decir Que una icon cadena Uh Viene una Vamos a ver Y Es hoja de rayos Si definitivamente Creo que por las super raras No habrá ningún problema Vamos a ver Otra más Todas así Sin bajar las monedas Ni siquiera sé cuánto Llevo Llevo 14 minutos Casi De De video Wow Vamos Vamos No pensé que fuera Hacer tanto tiempo Esto Bien Bien Va a salir algo Va a salir algo Una nada más Y es Zombira Uh Bueno Por lo menos Ya tiene un sombra Prismático Yo quería que saliera Un sombra Prismático Espero que la vez Me salga un sombra Prismático Pero bueno Ya le sacamos El sombra Prismático Se la voy a cambiar Va a decir Oye No me cambias Un sombra Prismático Por un sombra Normal Nada Vamos 15 gemas Go monkey Go 5 gemas 5 gemas Va a salir un poquito Más rápido Ya cumplimos un objetivo Que era sacarle Una prismática Por lo menos Vamos a ver Si logramos sacar Las tres copias De la salamandra Que es la importante Ahí viene Ahí viene algo Viene algo Dame dos Dame dos 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 Son dos Vamos Que una sea La salamandra Prismática Sombira Y Espadas al amanecer Vamos 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 algo bueno Nada Saca algo bueno Saca algo bueno Mira Gemitas 15 gemitas Ahí viene Viene Dame dos Dos sobrecitos Dos sobrecitos Arcoiris Dos sobrecitos Arcoiris Y es Y es Nada Hoja de rayos Y Pulso Triramida Eh No lo puedo decir Triramide Triramide Uy Ya están bajando Ya están bajando Vamos 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 Tengo que sacar La salamandra Salamandra Ah Creel Hasta ahorita Me di cuenta Que la cabeza Está Hacia la izquierda No sé por qué Nunca me he dado cuenta Vamos a ver Y Nada 15 gemitas Vamos Vamos Bien Bien Dos Dame Dos sobrecitos Dame dos sobrecitos Uno Que se las Salamandra Y Sombira Vamos Quiero dejársela Con las Tres salamandras Y 15 gemitas Yo sé Que quiere salir Salamandra Yo sé Que quiere salir Uh Creo que eran 25 gemas Ahí Nada Cinco gemitas Vamos 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 5 gemitas Vamos Yugi pudiente Haz tu Haz tu magia Haz tu magia Y danos Todo Danos Lo que queremos Ahora 10 gemitas Llegamos 17 minutos Uy Ahí viene 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 Una Nada más Pero bueno Si Su cabeza Está para allá Siempre pensaba Que como que El cuerno Era su cabeza Siempre que lo veían Chiquito Las cosas Que te das cuenta Cuando ya ves Una carta Más de cerca 5 gemitas Vamos Ya Dale 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 Dos Estamos Dos Que sea Una unidad Y una salamandra Unidad Unidad Bueno ya tiene Dos unidades Por lo menos Ya solamente Una salamandra Una sola salamandra Y listo Una sola salamandra Y ya Yo creo que ya Se los dejo Perfecto Ahí viene 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 Se viene Doble Ah no Es una Es una gema Y es Salamandra Tercera salamandra Desceramente No brilla Pero ni modo Ya tiene Tres salamandras Que es lo más importante Listo Ya está servido Ya Nada más Si sale Unidad Pues ya Ya tiene Tres de todo 100% seguro Tiene tres de todo Pero bueno Lo bueno es que Unidad No es tan importante Vamos a ver Vamos a ver Si sale la unidad Vamos a ver Si sale la unidad Vamos a ver Si sale la unidad Y nada Pulso Triamide Este internet Lo debo pagar Yo creo Vamos a ver Nada Vamos Vamos Nos quedan 4000 4000 monedas Solamente una unidad Y ya tenemos De todo 10 gemitas Nos quedan Para abrir 10 veces más 10 veces más De 10 Vamos Unidad Unidad Uh Doble Doble Vamos a ver Ah no Pulso Triamide Y hoja de rayos Vamos O por lo menos Dame otra prismática Para que lo deje Con dos prismáticas Ahí viene otra Ahí viene otra Vamos 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 Otra salamandra Ok Ya tiene Ya tiene una joya UR Ups Perdón Nada más que no vi Si era brillante O qué Yo sé que no era prismática Por si no Así lo hubiera notado Nada Ocho más Bueno Siete Nada Cinco gemitas Vamos 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 Una Otra vez Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se está acabando la suerte Yugi pudiente Tienes que hacer De las tuyas ahora Ahora que quedan Tres Tres aperturas más Tres aperturas de diez Vamos Yugi pudiente Haz de las tuyas Bueno Gemitas Son Uy Treinta y cinco Gemitas Queda esta Y otra más Aquí viene Aquí viene Aquí viene La tercera unidad Tercera unidad No Criun Ah Esta internet Última Última Y se viene Última Y se viene No No lo había visto Tercera unidad Perfecto Ya tiene Tres Tres de todo Ya Listo Servido Servido Y con rayo en medio Y nada Perfecto Ahora sí Vamos a ver Las recompensas Bueno Déjenme Primero Agarrar un deck Que no tenga nada Espero que en este No tenga nada En alguno Dino PVP Ups Creo que no Porque no más tiene Ah es que tiene Tiene muchos De dinos A ver Déjenme ver Si yo fuera Jinso ¿A quién no usaría? Jisoo Never mind Creo que tiene todo ocupado Bueno Si no Voy a agarrar Uno de los De Rex Porque creo que Hay uno que dice Copia Entonces no sé Si sea Debo muchos Que dicen Dino También Si Este hace mucho Que no lo usa Entonces yo creo que No le va a importar Que lo elimine Espero que no le importe Que lo elimine Si no Ahorita te voy Te voy a tomar una foto Por si te importa Que lo elimine Te lo vuelvo a construir Si porfas A ver Ahora si Ordenar Por fecha Vamos a ver Unidad Ah Ya tenía una Ah es cierto Las que te dan Ah se me había olvidado Que te dan Por Por el evento Si es cierto Ya tenía Una de cada una Entonces tienes Cinco salamandras Ok Muy bien Zombira El Zombira Refractivo Y uno brillante Criul Perfecto Que más Que más Que más es importante Aquí La espadita Estoy agregando Tres De cada una Nada más Para que se vean Las que son brillantes Y creo que ya Ya eso es todo Eso es todo Ya son las importantes Y de las importantes Ya tiene tres de cada una Así que Está perfecto Y bueno Brillantes Nada más tiene Zombira En prismático Y otro Zombira En brillante Las otras Tiene unidad Brillante Una hoja de rayos Brillante Una espada Al amanecer Brillante Y creo que ya Entonces Perfecto Muy bien Muy bien Y bueno Creo que le dejaré Este Así Nada más Para que vea Sus recompensas Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden Darle like Si les gustó No olviden Darle las gracias A Jinso Por prestar Su cuenta Y no olviden Suscríbete al canal Así como Compartir este video Porque si este Les gustó Puede que Algunos amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Bye